Cuanta alegría y regocijo siento al volver a tus llanos Mi pueblo animadrujano Volver a estrechar la mano de mis parientes hermanos y también de mis paisanas Cuanta tristeza me invade al recordar a mi padre Que aunque hoy se encuentra muy lejos yo vivo de sus consejos Ese señor de las canas Que un día alegrará mi infancia Hoy que no está entre nosotros Como me duele su ausencia Cuando salí de mi pueblo Muy triste mi padre dijo Un día volverás hijo Su advertencia se ha cumplido Y ahora que estoy de regreso Lamento que él se haya ido Mi padre amaba su tierra La arroy vivió siempre de ella Y hoy que el creador lo ha llamado Su cuerpo reposa en ella La música era su vida Las mujeres ni se digan El vino de vez en cuando Y hoy lo estamos extrañando